En conferencia de prensa, la Policía Nacional presentó a los dos opositores detenidos por el Ejército de Nicaragua en la frontera con Costa Rica. Los vinculan a una supuesta banda de crimen organizado. Fueron capturados los delincuentes Cristian David Meneses Machado, de 28 años de edad, alias Chinohuan, con antecedentes por delitos de asesinato, robos con intimidación, robo con violencia, lesiones graves y tenencia ilegal de armas restringidas. Jader Humberto González Celedón, de 30 años de edad, alias Cero, con antecedentes por delitos de lesiones graves. Ambos miembros de la agrupación delincuencial El Topo, vinculada al delincuente de nacionalidad costarricense, Gerson Orozco Rodríguez, que incursionan a la zona fronteriza de nuestro país desde territorio de Costa Rica para cometer delitos de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos, tráfico de armas y abijatos. El día martes 21 de julio de 2020, a las 6 de la mañana, Policía Nacional tuvo conocimiento del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el sector de Santa Isabel de Masayón, Puerto Príncipe, Nueva Guinea, región autónoma del Caribe Sur. Al momento de la captura de los delincuentes, le fueron ocupados una pistola marca Tauro Calibre 3.80, de una portación de arma y cédula a nombre de Gregorio Francisco Quintero Valladares, asesinado en fecha 21 de julio de 2020, en el sector de Santa Isabel de Masayón, Puerto Príncipe, Nueva Guinea, región autónoma del Caribe Sur. Los detenidos estarían siendo remitidos a las autoridades judiciales, al menos ocho días después de su detención. La Policía Nacional realizó requerimiento a Interpol y se ha comunicado con las autoridades policiales costarricenses, Ministerio de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial con la finalidad de obtener información relacionada a delitos cometidos por estos sujetos. Delincuentes y evidencias serán remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, familias y comunidades. Marcos Medina, Noticias 12.